Amigos y amigas de Óptica Nacional, bienvenidos a este espacio. El día de hoy conversaremos con Carolina Rodríguez. Ella es miembro del equipo municipal del Movimiento Somos Venezuela. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por seguirme aquí en los estudios de Vive TV. Un placer tenerte hoy acá. Precisamente conversar un poco sobre un nuevo plan que ha girado el Ejecutivo Nacional para atender al pueblo venezolano. Plan de atención a las víctimas de la guerra económica que viene a coadyuvar a resolver esas líneas que dejan los efectos económicos en el país. Conocer cómo se viene dando el abordaje acá en Ciudad Bolívar. Bueno, mira, de verdad que todos los abordajes que nosotros hemos tenido acá en el municipio de Ere, a nivel de parroquia, cada una de las parroquias ha realizado un trabajo en cada uno de sus territorios para ir atendiendo a cada una de esas personas, como lo es el parto humanizado, la lactancia materna, las personas que aún no han recibido su pensión, las personas con discapacidad, ya que pues a través de esta guerra económica nuestro presidente Nicolás Maduro no se ha olvidado del pueblo. Quisiera conocer, Carolina, tú que has estado ya en los abordajes, ¿cómo la persona cuando es abordada con esta nueva iniciativa, cómo es el recibimiento, cómo miran las personas este nuevo plan, qué se consigue, qué es lo que se ve en el abordaje comunitario? Bueno, mira, las personas en cada uno de los abordajes, ellos nos reciben a cada uno de nosotros, específicamente a los brigadistas, porque los brigadistas llegan a hacer el trabajo en el territorio, casa a casa, porque el movimiento Somos Venezuela es un movimiento de fe y de esperanza al pueblo, el pueblo ve esperanza en cada uno de los brigadistas que van a su territorio a atenderlo. Hablemos un poco precisamente de la metodología de trabajo, se hace el abordaje comunitario, luego qué acción sigue a este abordaje, porque en el abordaje se conoce la situación vulnerable de alguna persona, luego cuál es el paso a seguir. Bueno, captarlos, captar a cada una de las personas con discapacidad, como ya te dije, podemos conocer a través del abordaje cuántas lactantes tenemos en cada uno de los territorios que aún no han recibido la protección, los partos humanizados, aquellos abuelos y abuelas que aún no han recibido su pensión, pues son captados para ser incorporados a este programa para que puedan ellos recibir el beneficio a través de los programas especiales del carnet de la patria. Hablemos también de la articulación, porque se hace la investigación, se conocen los temas y luego se articula, base de misión atiende a esta población, el sistema de hogares de la patria atiende a esta población, cuál es la metodología de articular para dar las respuestas inmediatas. Bueno, primero que nada, tener articulación con cada una de las instituciones, articular de una manera directa con cada uno de ellos y que nos puedan dar respuestas, porque nuestra secretaria del Movimiento Somos Venezuela Municipal, Zulay Betancur, realiza las reuniones y hace el llamado a cada uno de las fuerzas, las fuerzas que son las que nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a ir al territorio a darle respuesta inmediata a aquellas personas pues con discapacidad, personas, parto humanizado, adulto mayor y lactancia materna, que podemos conseguir en cada uno de los territorios, como así también aquellos casos de vulnerabilidad y de desnutrición. Muchísimas gracias Carolina, ya se nos agota el tiempo y ha sido interesante conocer un poco este plan de atención que está digregado a nivel nacional. Amigos y amigas, nos corresponde retornar el contacto al ser principal.